Atala Sarmiento comenzó la entrevista para el canal de YouTube de Historia en Historia con polémicas opiniones sobre integrantes del programa Hoy, donde las conductoras no la recibieron mal, porque ni la recibieron, habló de la chica del clima, Janet García, y aunque no dijo su nombre, mencionó que ella a Atala trabajó en Estados Unidos como presentadora de las noticias del clima, y, las que son conductoras del estado del tiempo son mujeres. Super serias que van vestidas de traje sastre, critican a la presentadora de Hoy, Claudia de Icaza dijo que le parece que Janet García, exagera enseñando el trasero, seguramente así anda por la vida. La conversación se fue hacia el tema de Patty Chapoy y ventaneando, y la periodista habló de las cosas planeadas por Patty Chapoy, Patricia Chapoy con todo y que maquina bien cabrón, agarra y les dice a sus abuesos. Y ella hay pedrito, ando digas eso, acepta que lastimó a varios famosos en el programa Adán 55 años de prisión a mujer que abusó de su bebé Atala dijo que acepta que fue parte de un juego y que en ese juego hubo gente que se sintió lastimada u ofendida porque ella participó, en una broma de mal gusto. Estuve 14 años en ventaneando, casi siempre hablábamos del elenco de Televisa y de los programas de Televisa y ahora que estoy yo trabajando si digo upes, y a lo mejor también es que en 14 años dices tantas cosas que Claudia de Icaza y Aurora Valle dijeron que hubo muchas salidas en Televisa y eso ayudó a Atala a que ya no se encontrara con tanta gente. Ha habido tanta salida en Televisa que hasta me da miedo entrar y encontrarme a la Chapoy.